Queremos saber 0,2 centímetros por segundo ¿Cuántos, cuántos kilómetros por año son? Venga, manos a la obra con este factor de conversión Pues venga, vamos, 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 vamos Mirad, mirad qué bonito, mirad qué bonito Yo sé, yo sé que 100 centímetros es un metro Yo sé que 100 centímetros, mira, aquí tengo centímetros, aquí tengo centímetros Yo sé que 100 centímetros es un metro Pero yo también sé, yo también sé que 1000 metros, 1000 metros es un kilómetro Vale, vale, y ahora qué sé sobre los segundos Pues yo sé que 3600 segundos es una hora Yo sé que 3600 segundos es una hora Pero yo también sé que 24 horas es un día 24 horas es un día Un día Pero yo sé que 3000, ¿qué, qué 3000? Yo sé que 365 días Yo sé que 365 días es un año Año Y sabéis una cosa Y sabéis una cosa Que ya tengo el factor de conversión Ya lo tengo Aquí voy a hacer pispases con ases ahora mismo, eh Mira, centímetros con centímetros Adiós Metro, metro, adiós Segundo con segundo, adiós Horas, 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 hasta la vista Días, días, hasta nunca ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues lo que queríamos Lo voy a decir aquí Queríamos kilómetros año Kilómetros año ¿Y qué unidades me han quedado aquí sobrevivientes? Pues kilómetro Kilómetro año Claro Venga Este choricete gigantesco es igual a Mirad 0,2 por 3600 por 24 por 365 Esto es un numerador Y en el denominador, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en el denominador? Pues tengo 100 por 1000 Y ya está Bueno, ya está Y ya está Pues ahora Ahora Con toda Con toda la chulería del mundo Voy a coger una calculadora Y voy a calcular ¿Por qué no utilizar calculadora, eh? ¿Por qué no? Venga, vamos, Juan Vamos, vamos a por ello Pues sí, vamos a por ello Eh, a ver, a ver, a ver Zas Me da un poco de vergüenza Eh, porque siempre estoy diciendo No me toques la calculadora No me la toques Y ahora voy y la cojo yo 0,2 0,2 Por Por 3600 Por 24 Por 365 Vale Vale Y esto dividido entre 100.000 Dividido entre 100.000 Toma, 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 toma Pues mira Pues mira Eh, las unidades Las unidades Eh, estos son kilómetros Año Y esto es lo mismo que Pues 63,072 Kilómetros Año Kilómetros Año Buf, buf Pero qué ejercicio Tan bonito, señor profesor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Suscríbete!